hola amigos buenas tardes tengan todos ustedes como pueden ver hoy este miércoles y hoy es 28 de octubre la verdad este hoy mis hijos los grandes no fueron a la escuela porque pues al parecer se están presentando muchos casos del virus del cobi y pues le mandaron un este mandaron un email ayer en la tarde y hoy en la mañana que si está bien si no pudieran ir pero que tomaran sus clases por zoom para que pues no tuvieran falta y hicieran su trabajo y este bueno más que nada dios me lo bendiga a todos comenzando aquí bueno ya está ya ya es tarde ahorita vamos a terminar de hacer la cocina bueno la la comida estoy preparando la comida ahorita este voy a preparar un caldito un caldito de chilate de pollo y este bueno esperemos que pues todos estén bien también ustedes un saludo enorme grande ahorita les voy a mostrar lo que estoy preparando para que vean este como pueden ver aquí tengo ya aquí tengo el aquí tengo el pollo ya creo que ya está blandito ya está condimentado este ahorita había optado por echarle algunas papas pero decidí echarle otras papas que tengo ahí que son más grandes ya se las muestro ahorita le quería echar estas pero a usted que mejor le voy a echar estas están más este más grandes y este aquí está el epazote el epazote si saben cuál es ya está el epazote este es este estaba en el en el refrigerador por eso está así porque si lo saco afuera no me gusta que le siente nada encima este es el epazote y huele rico se le echan unas cuatro ramitas al caldo ya el chile lo tengo también aquí molido ya está listo solamente para para ponerlo ahorita voy a picar en las papas y echárselas adentro y también les digo que pues aquí le preparé caldito a las nenes le voy a separar caldito para ella en una ollita chiquita ahorita le voy a echar arrocito y unos pedacitos de papas también para que ella comen en blanco porque chile no pueden comer jade solamente come un poquito de chile pero maite y judy ella no comen nada por eso es que le voy a hacer aparte le voy a echar un poquito de de arrocito para que para que se vea más rico y papas aquí estamos picando las papas la voy a echar antes de que se cueza demasiado el pollo vamos a echarla ya para que y y y y solamente falta el chile también voy a picar papas a los de las niñas Por lo tanto es más que suficiente para que quede el Ahora le voy a poner un poco de arroz Ahora le voy a poner el chile ¿Dónde sale el colador más grande? Ya buscamos el colador, ahorita Vamos a echarle el chile Vamos a echarle el chile Vamos a ver cómo va Vamos a echarle el chile Vamos a echarle el chile Vamos a echarle el chile Como es caldo solamente le eché 5 chiles puya Le eché 10 chiles guajillo Le eché 16 chiles pasilla Y los ingredientes para que llevan es clavo, pimienta, comino, ajo Está muy llovioso afuera Mucha lluvia, gracias a Dios No puedo rendirse con mucha lluvia Hoy voy a poner el chile No puedo rendirse con la chile No puedo rendirse con la chile Meoria vamos a ver si está bueno de sal si no está bueno de sal le tenemos que echar este condimento que es el mar suiza le vamos a echar ahorita el sabor a pollo esto es para no echarle sal 1, 2, 3, 4 y 5 lo suficiente para darle buen sabor y por último falta el en cuanto a 1, 2, 3 son 6 ramitas de epazote esto la podemos echar así o si queremos le podemos cortar un poquito así ya se le he hecho ahora dejarlo que hierva un rato para que agarre todo el sabor no un rato son como menos de 10 minutos para que agarre el sabor a epazote y así va a quedar riquísimo ahora le seguimos grabando a ver como le sabe a los niños si les gusta si les gusta mucho ahorita le voy a echar arroz todavía al caldito de la bebe ahorita le he hecho arroz ahorita le muestro esta es la porción que le vamos a echar de arroz al caldito de la bebe ahí ya tiene las papas adentro un poquito de arroz como es chiquita la ollita como pueden ver aquí ya está el caldito se verá se ve que se mire delicioso ya este nuestra judicita había hecho la receta de este caldito hace tiempo parece que fue uno de sus primeros sus primeros videos y pues ahorita solamente pues le estoy haciendo algo que los nenes me pidieron ese día que fuimos a la tienda mexicana es que compré dos pollitos enteros ahí me los picaron y pues ahorita en la mañana los sacamos para que se desfrizaran y como ustedes ven este es el caldo chilate que nosotros les hicimos que es pollito pero yo le puse papas adentro se le puede poner papas ya sea también este chayote para que son este como vegetales que como que consumen el color del picante y sabe rico bueno ahorita le seguimos grabando más para adelante los niños de la escuela yey ya vienen los niños de la escuela donde están las chiquilines donde aquí viene aquí viene Davey boy yey saludos papi eso como son aquí viene Maite como está mi amor tiene frío donde está Maite Maite look at me judy judy aquí está judy como está mi vida pero I got covered on the window yeah wow you happy today yeah you're looking happy mami so good yeah tú también a ver demuéstrame esa cara happy acá aquí look at me a ver look at me esa carita happy mi amor esa carita preciosa dame un besito eso I love you baby I love you baby davy nos trajo hoy una sorpresa de la escuela vamos a ver ahorita se la vamos a mostrar vamos a ver davy a ver davy wow glorificate davy vargas nice davy eso es bueno davy congratulations papi es la mejor papi nice a ver mami tú vente para acá a ver qué hizo judy hoy wow eso está lindo mami you make it yeah wow congratulations it's a bow it's a bow nice congratulations baby love you wow judy wow judy I like it this is good mami felicidades mi amor ok congratulations I love you aquí tenemos ya todos los platos servidos este aquí está la comida de las niñas papas tiene papas dentro arrocito y pollo de los niños aquí está aquí está el plato especial bueno bueno desearle provechito y Dios bendiga sus alimentos siempre nos vemos más ahorita provecho para todos hola amigos aquí seguimos ahorita espero hayan tenido todo un bendecido día este aunque ha estado lluvioso pero hay que darle gracias a Dios por las bendiciones que nos manda y es pues está un poquito frío también que mamá está un poquito frío y pues bueno que mi amor come mucho ahorita se había puesto un poquito malita jade le había dado vómito no sé que comió tal vez comió algo que mi amor si mi amor tal vez comió algo no sé algo que le hizo mal tal vez fue alguna sabrita que a veces su hermano dejan sabritas ahí en el cuarto y pues tal vez eso le hizo mal aquí está mi hijo Kevin hola como están si quiere despedir también algo que le quieras decir papi como tuvo tu día hoy no hoy no fuiste a la escuela por lo mismo que hubo casos de corona mi escuela ya nada avanzaron los casos en la escuela pues nos quedamos aquí en la casa por seguridad para que ninguno de nosotros no infectamos y si me fui en mi día fue bien mi día comimos caldo de caldo de pollo y salió muy rica bye si este si como pudieron saber pues hoy ellos no fueron a la escuela les mandó el maestro un email de la escuela que ama si pero tus hermanos tú no tú estás chiquita ok le mandaron un este fue un email o un correo ok o que un email diciéndoles que que no se tiran a la escuela por lo mismo que que había muchos casos de ese virus y este y pues por seguridad mejor y así pues toman ellos clases de aquí le dieron una computadora a cada uno y pues para hacer su asistencia hacer sus trabajos que no tienen que hacer y este bueno quiere pasar aquí ya pues a despedirme este día ya ya terminó como les dije espero hayan tenido un bendecido día aunque sea con lluvia pues es la bendición que Dios nos manda y Dios me los bendiga siempre muchas gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos una mascarilla que son para ir a la para ir a la farmacia este Dios me los bendiga espero que tengan mañana un lindo día lleno de bendiciones nos vemos para el próximo video hasta el próximo bye